Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. El día de hoy tenemos otro video de limpia conmigo mi desastre. El día de hoy vamos a estar quitando las decoraciones de otoño, así como recogiendo después de un día de ignorar todo el trabajo de la casa. Así que vamos a comenzar, esto es el antes. Casi lo hago con gusto de no recoger cuando ya sé que voy a grabarles, para que se haga más la diferencia, ese es mi pretexto. Vamos a estar recogiendo y guardando todas las decoraciones de otoño. No es que esté sucio, más que nada siento que está desorganizado, hay cosas donde no deben de estar. Quiero darle las gracias a Best Buy por patrocinar este video y vamos a estar viendo lo súper bien que funciona esta aspiradora 3 en 1 que me ha estado encantando y me ha salvado la vida, así que más adelantito les comparto. Si me oían la voz un poquito diferente, no sé qué, así amanecí. Les digo que un cafecito para agarrar energía, porque la verdad, aunque el video es súper corto, me tomó bastante, bastantes horas y eso que no terminé toda la casa. Fui y traje canastas porque dije, ¿por dónde comienzo? Comencé a guardar todo en canastas. Saben que no tengo cajas ahorita disponibles porque quiero sacar cosas de mi closet y ya tengo las canastas, las cajas llenas y bueno, en canastas va a ser por lo pronto y después quiero guardarlas en cajitas. Fui y recogí todo lo que encontré. Mis floreros aún no estoy segura de quitarlos, creo que en esta semana voy a estar decorando para Navidad, así que después van a estar ayudándome también. Por lo pronto hay que recoger todo y miren, no sé, mi mesita de noche es un imán para recolectar un montón de cosas. La mesa estaba chueca, yo no sé cómo pasó eso. Vamos a limpiar. Tenía el mantel y me gusta cómo se ve la mesa con mantel, pero la verdad con niños es bastante difícil y complicado mantener limpio el mantel. Oigan, estaba viendo que siempre lo que son superficies planas, al mantenerlas libre de cosas, quitar todo, se ve obviamente más limpio, pero por alguna razón es súper fácil dejar todo arriba de la barra. Si tienes una mesita de noche, dejar todo arriba y es más difícil. Esta estufa le tengo amor y odio, amor porque me da una tranquilidad limpiarla, como me encanta limpiarla y ver cómo se ve de diferente, pero también me desespera porque cualquier gotita luego se ve sucia. Y miren, fue a lavar allá mi trapo porque si bien Daniel está todo el video ahí porque está lavando unas tripitas que el señor quería cocinar, así que ahí se mantuvo él que lavándolas y partiéndolas y mientras yo andaba acá sacudiendo, donde quité todo para que recogiera el polvo, donde quité las calabazas, este espejo. No sé por qué lo limpié una vez y quedó súper empañado guardar los juguetes, que esos la verdad no duran tanto recogidos, porque luego los niños los vuelven a sacar, cobijas que me traen del cuarto siempre, suéteres, que removí las almohadas muchachas, ya las quité las oscuras, las llevé para abajo y para el año que entra. Ya solamente dejé las claritas por lo pronto, encender las velas, ya saben a la hora que enciendes las velas, quiere decir que ya vas más para allá que para acá. Ya casi terminaba y primero me gustó sacudir todo, porque así se va sacudiendo, se va tirando al piso y creo que barrer y trapear es lo último. Y ahora estoy encantada con mi aspiradora 3 en 1 de Tineco, que es la S6, me encanta. Y miren, aquí tengo que rellenar con agua y un poco de solución para que se limpie el suelo y la maquinita también. Le pones agua, que es súper fácil de usar. Colocamos el tanque de agua de regreso en la parte de atrás y con un simple botón vamos a comenzar. Me encanta que tiene la pantallita ahí y te va explicando todo el proceso, cómo usarla, cuando tienes que rellenar de agua, cuando tienes que quitar el agua sucia. Esta aspiradora me gusta, estoy enamorada, porque vas barriendo, aspirando tu piso y trapeando a la misma vez. Me acorta muchísimo el tiempo de limpieza. Yo con tres hijos, con negocio, la verdad me hace la vida mucho, mucho más fácil. Estos días que la he estado usando estoy súper encantada. Como ven, no deja el piso para nada mojado, lo suficiente para limpiar. Es excelente para todo tipo de pisos, de superficie, cerámica, madera. Es súper livianita. Tiene un sistema que se va moviendo básicamente sola. Solamente la tienes que sostener y no te cansas en lo absoluto. La pila le dura por bastante rato. Por ejemplo, creo que para limpiar toda mi casa me basta y me sobra que tengo arriba y abajo. Van a estar viendo que después estoy limpiando abajo en el basement de mi casa, que tengo otro tipo de piso, pero también es de madera. A mí en lo personal me alcanzó el tiempo muy bien y si son tan intensas como yo, le van a dar hasta dos pasadas. Así que puedo decir que más de 1,400 pies cuadrados limpia esta aspiradora tres en uno. Me gusta que es muy fácil de usar la cabeza. Como ven, se mueve súper bien. Tiene una en la parte de enfrente como abiertito, lo que me gusta porque siento que aspira y tiene bastante fuerza. Como ven, así queda el suelo. No está para nada mojado. En cuestión de segundos, tu piso va a estar completamente seco otra vez. Lo que me encanta es de que es más fácil para mí como mamá de 3 y tengo mi negocio y me mantengo bastante ocupada y siento que con esta aspiradora tres en uno me es más fácil limpiar. De una sola vez aspiro y trapeo. Así como también, ustedes saben que los niños hacen tiradero, de pronto tiran leche, jugo, lo que sea, o hasta uno de adulto también. Así que es súper fácil recoger con esta aspiradora. La verdad se me hace una maravilla. No sé cómo no la tenía antes. Gracias a Best Buy por mandármela. Estoy súper feliz con mi aspiradora. Comienzo les decía que me gusta la estructura de la aspiradora porque la parte de enfrente tiene como un hoyo, pero es así para que pueda aspirar bien pedazos grandes de comida, basura, lo que sea, y para limpiar perfectamente cerca de las paredes. Como ven aquí, lo comprobamos que a la primera aspiró todo y ahí se ve el tanquecito de agua todo sucio de lo que está chupando y limpiando la aspiradora y no quedó nada. La verdad, estaba yo súper impresionada y dije, bueno, vamos a ponerla casi a prueba de fuego a ver qué tal con la maseca, porque de pronto te pones a hacer tortillas, ¿verdad? Y dije, si tiras harina, azúcar, lo que sea, ¿qué va a hacer? A ver, muchachas, ¡lo limpió! Yo estaba impresionada. Daniela estaba viendo del otro lado y decía, wow, y yo hasta me quedé como en shock y le estaba diciendo, ¿viste, viste eso? La verdad, algo así necesitamos todas en nuestro hogar para que nos haga la vida más fácil y nos acorte el tiempo de limpieza. Solo para pasarles el dato que Best Buy va a estar teniendo grandes ofertas en los productos de la marca Tineco, van a estar ofertas en las aspiradoras si quieren aprovechar. Las ofertas comienzan el 17 de noviembre al 28 de noviembre y más fechas también, así que chequen eso. Si quieren aprovechar y comprar una aspiradora o comprar los productos de limpieza, aprovechen. Miren, aquí te avisa cuando es el momento de limpiarla. Es un sistema de autolavado que la colocas en su cargador para que se cargue, le retiras el agua sucia y con este botoncito se va a limpiar en cuestión de unos pocos minutos y queda limpia. Se seca el rodillo automáticamente para que evites malos olores. Es súper rápido. Hasta los niños la pueden usar. A mi niño le encanta, como ven aquí da vueltas y se limpia, se echa ahí toda la mugrita que recogió y tú simplemente lo tienes que quitar, tirar y ponerle agua limpia en la parte de atrás. Es muy rápido. Estoy mientras usando mi otra aspiradora que casualmente también es de la marca Tineco. Esta yo la había comprado ya hace tiempo, ya me la han visto bastante en los videos. Se me hace súper práctica porque es súper livianita y aspiro de volada. Y miren, ahora voy a tirarle todo lo que recogió. Nada más que no se los enseñe porque la verdad sí se ve asquerosito que es todo lo que recoge de tu suelo. Si quieres seguir limpiando tu suelo, simplemente enjuagas el filtro, el botecito donde se recolecta el agua y lo pones de regreso. Si necesitas llenar más el tanquecito de atrás, pues lo llenas y listo. Ya se sacó el piso. Como vieron, súper rápido voy a poner mi tapete de regreso y voy a seguir con mi limpieza. Como ven, quedó el piso brillosito, quedó muy limpio, muy bonito. Ya esta parte de aquí ya la terminamos. Ya por fin aquí Daniel ya puso sus tripitas a cocinar. Así que ya mero está eso muchachas. Después de la limpieza unos saquitos. Ya les digo que dejé mis velas prendidas. Voy a llevar mi luz para abajo. Pero antes vamos a darle al piso. Como ven aquí le aventé unos líquidos al suelo, un poco de cloro. Y lo recogió, lo limpió y ¡voilá! Les digo que recoge ya sea líquido, tierra, polvo, lo que ustedes quieran recoger. Lo limpia su aspiradora. Les dejaré el link abajo en la descripción. Como ven hay que seguir con la limpieza de los baños. Me gusta y no me gusta. Me gusta el resultado final, no me gusta el proceso. Aquí estaba en el chisme con Daniel. Le doy una pasadita a los baños. No es limpieza profunda, simplemente hay que darles dos o tres veces a la semana. Una pasadita así leve, digo yo. Al espejo porque nunca dura limpio. Se la uno de las manos y le caen gotas. Aquí el zinc también. Eso es, muchachas, bien seguido. Esto sí no lo hago cada tercer día. Pero sí me gusta de vez en cuando limpiar con un poco de estos productos. Para que la madera se vea brillosita y se vea cuidadita. Y aparte le da un poco de brillo. Les digo, no lo hago seguido y no necesariamente con el producto. Simplemente a veces agarro un trapito y ahí se fue. El chiste es que esté limpio, ¿no? Pero cuando ando de buenas. Ya puse mi tapete de regreso. Ya quedó el baño. El baño de la visita para que si se les ofrece, pues ya está limpiecito, ¿verdad? Aquí ya niños tranquilos, limpios también. Esperando a la mamá que acabe. Pero la mamá todavía anda por acá recogiendo su tiradero. Me vine. Creo que les voy a tratar de compartir más cuando arreglo acá abajo mi closet también. Sí, dentro que no había tanto que recoger según yo. Pero al último, de verdad que me tardé un montón de horas haciendo toda esta limpieza. Había basura en el suelo y estaba recogiéndola. Acomodando que botellas de agua, que vasos de café, que válgame la Virgen Santa. De todo encontré aquí, que galletas. Ay, Dios mío. Acomodando las brochitas que uso, que aretes, que anillos, que todo dejo ahí. No sé si están viendo. Por allá tengo un vision board. Y lo más que me gustaría son metas lograr. Ejemplo, ahí están viendo que puse dos millones de vistas en uno de mis canales. Mi meta es subir más videos, más suscriptores. Así que estamos echándole ganas muchachos. Ojalá se nos cumplan esas metas que tenemos ahí. Ahí nada más se ve un pedacito de mis metas. Pero pues les platico, ¿verdad? Aquí tengo un área. Saben que tengo una bebé chiquita. Y tengo un área para ella cuando está conmigo. Siempre que me estoy maquillando, usualmente está conmigo o con Daniel dormida arriba. Pero siempre le tengo juguetitos o un espacio, una cobijita para que ella se siente ahí. Pero como ya gatea, ya saben que anda para allá y para acá. Acomodar algo de ropa. No mucho porque no he lavado. Ya luego me acompañan en el canal de vlogs a lavar. Acomodar aquí medio medio, sacar ganchos para cuando lave volver y acomodar la ropa. Aquí es el suelo también. Hay que barrerlo, hay que trapearlo. Y no saben el alivio que me da de saber que solamente tengo que usar un solo producto. Una sola herramienta. Que es mi aspiradorcita de Tineco 3 en 1. Vamos a aspirar y trapear a la misma vez. Que la verdad se me hace súper fácil. Lo disfruto. Espero que ustedes también disfruten. Como ven aquí no se alcanza a notar tanto por el color del piso. Pero ustedes ya vieron allá arriba. Ahí había un chicle pegado. Ustedes creen un chicle pegado. La belleza de tener niños. Pues bueno muchachas, aquí tenía unas manchas en el suelo de labial. Y van a creer ustedes que las quitó. O sea, sí está fuertecita. Les dejaré el link abajo. Y acá ando echándole más cositas para que huela rico. Y pues nada, las dejo. Ojalá les haya gustado el video. Muchísimas gracias por ver.